El presidente Donald Trump prolongó una orden ejecutiva del 27 de noviembre de 2018 que declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, constituido por la situación en Nicaragua. En una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Trump informó al Congreso que envió al Registro Nacional de Estados Unidos que la emergencia emitida en 2018 seguirá vigente después del 27 de noviembre de este año. El presidente afirma que la situación de Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas de 2018, el desmantelamiento sistemático y debilitamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, continúan fraccionados en el país. También persiste el uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua. Todo esto, agrega Trump, continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por tal razón, se ha determinado que es necesario continuar con emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.8.5.1 con respecto a la situación de Nicaragua. Esta orden de 2018, amparada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de Estados Unidos, sancionó a varias figuras de la cúpula del poder en Nicaragua, entre ellas la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega. Esta fue la primera acción de la administración Trump contra el círculo más cercano al mandatario nicaragüense. La orden incluyó sanciones como el congelamiento de propiedades en Estados Unidos y la prohibición a los ciudadanos y empresas estadounidenses de mantener cualquier tipo de relación comercial con los sancionados. Trump prolongó también la orden ejecutiva en noviembre de 2019 y hasta la fecha, su administración ha emitido más sanciones contra otros funcionarios de gobierno de Daniel Ortega, principalmente por acusaciones de corrupción. Marcos Medina, Noticias 12. Medina, Noticias 13. Gracias.